Buenos días a todos. Bueno, pues estamos en Jaca, al lado del río, en una zona muy tranquilita para descansar y muy relajadita, muy bonita, para pasear, correr y descansar. Ahí tenemos el río y estamos pegaditos al río. Nosotros estamos ahí, que por cierto es trono pegatina nueva encima de Betusta de Zaragoza. Bueno, pues hemos estado, estamos en Jaca. Y voy a dar la vuelta para que me veáis un poquito. Buenos días. Y Jaca la verdad que está hasta el culo de gente, con perdón, pero está hasta arriba, está a reventar. Así que ya hemos visto lo más importante ayer y ahora salimos hacia Valle, de hecho, a los pueblecitos de la zona. Y nos meteremos en camping un par de días para cargar un poquito de las pilas, que los niños se relajen, a ver si conocen a otros niños y, bueno, juegan un poco. Y nada, pues a... y luego de ahí ya tiramos hacia... hacia Broto creo que era. Así que nada, vamos a... vamos a asayunar y nos piramos. Vamos a asayunar la pegatina que he puesto. Vamos a ver, es que me hace ilusión. Yo voy poniendo pegatinas de cada sitio que voy y... Ahí tenemos la de Zaragoza. Bueno chicos, vamos a asayunar. Hola amigos de Betusta on the road, pues estamos ya en Hecho. Estamos en el pueblo Hecho del Valle del Hecho. Ya está Hecho. Pues ya estamos aquí. Ahí tenemos la Betusta aparcada. Y a mis espaldas, pues bueno, pues el pueblecito que vamos a recorrer ahora. Voy a cambiar la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, muestro un poquito más. Searching for your price. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? 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 I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!